Y aquí tenemos a Lima, a nuestra compañía, que nos está acompañando a lo largo de este curso sobre conejos, todo lo necesario para tener tu conejo en casa, en las mejores condiciones. Y en este vídeo vamos a hablar sobre la alimentación de nuestro conejo de un mes a tres meses aproximadamente. Vamos a ver los alimentos que tenemos que dar y cómo incorporárselos poco a poco. Y después, en el próximo vídeo, veremos de tres meses hasta que son adultos qué alimentos darle. Si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a explicar algo que muy poca gente sabe, que le podemos dar de comer a nuestro conejo para que su sistema inmunológico mejore muchísimo y se haga mucho más fuerte. Para los que no lo sepáis, es de este tamaño de jaula, pero la coneja luego está libre por toda la casa, por lo tanto, no va a estar viviendo aquí todo el día. Si no, ya está libre por toda la casa y por la noche la cierro aquí en la jaulita y durante el día, en momentos que no estoy en casa o demás, también. Por lo tanto, vamos a quitarle esto. ¡Pues vale! ¡No saltes! Por cierto, si no estás inscrito en el canal, suscríbete para ver nuevos vídeos con la lima y conmigo y da a la campanita para no perderte ningún vídeo de este curso. El primer consejo de este vídeo, bajo la experiencia que tengo como criador de conejos, que he criado bastantes veces conejos de raza Belier, conejos de campo, conejos de granja, conejos enanos y demás, os diría que si los conejos son criados por vosotros, que les deis la misma alimentación que toman los padres, ya sea el pienso y ya sea lo mismo que tomen los padres. Entonces, desde bien pequeños se van a acostumbrar a esa alimentación y no van a tener problemas de estómago. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, los conejos de campo en libertad. Los conejos de campo en libertad beben leche hasta que salen a pastar y de bien pequeños ya empiezan a comer hierba húmeda, empiezan a comer paja, comen todo lo que hay a su alrededor y no les sienta mal porque se acostumbran de bien pequeños. Pero si no es el caso de que lo queríais vosotros y le habéis comprado a una tienda o a un particular, voy a explicaros la dieta que os recomiendo. Primero de todo le daremos pienso de iniciación o preguntarle al de la tienda o al particular qué pienso le estaba dando y empezar dándole ese pienso y poco a poco írselo mezclando con el nuevo. Os diría un 50% el pienso que os ha dado el propietario y un 50% el pienso de iniciación o el pienso que le queráis incorporar. Es súper importante que tengan heno siempre disponible, como he visto ya tenía el heno aquí disponible porque eso sí que pueden comer a libre disposición. Yo personalmente también les pongo comida a libre disposición, hay gente que no, hay gente que les raciona la comida. Le podemos dar pan duro en ocasiones, como premio lo recomiendo muchísimo. Y ojo con que el pan duro no se os humedezca con el sustrato o con los meados del conejo ya que le puede sentar muy mal el pan húmedo. Es muy recomendable que esté muy muy duro el pan y que no se lo deis cuando esté un poquito blandito o migajas de pan, sino pan muy duro, ¿vale? Y que esté en un sitio alzado a poder ser para que no entre en contacto con el suelo y se pueda humedecer o le deis trozos pequeños como premio para que se lo coma de inmediato. El agua también es súper importante y que tenemos que tener siempre disponible al conejo, no le puede faltar agua y aún menos de pequeño que se está formando y que necesita beber muchísima agua. La fruta y la verdura os la explicaré en el siguiente vídeo que lo estoy enlazando por aquí arriba. Os explico cómo incorporar la fruta y la verdura para que no le siente mal el estómago. Para los que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, tengo ese alimento misterioso que os he comentado antes que os iba a revelar y es que le traéis a vuestro conejo ramas de pino. Que le deis ramas de pino con las hojas del pino que es lo que se va a comer vuestro conejo. Esto lleva resina, esto va a hacer que vuestro conejo esté mucho más sano y su sistema inmune también. Entonces aquí finalizo el vídeo, espero que os haya gustado, darle un like y suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.